Los jugadores del Juvenila y del Barça B se encontraron con una agradable sorpresa durante las sesiones de entrenamiento del día de ayer. Roberto Betega, mítico delantero italiano que militó en la Juventus durante 14 temporadas, asistió a los entrenamientos del fútbol base en la ciudad esportiva Joan Ganter. Betega consiguió ganar siete ligas con la Vecchia Signora, además de la consecución de un premio al máximo goleador de la Serie A en la temporada 1979 a 80 con 16 goles. Convertido en emblema juventino, más tarde se hizo con un cargo en la directiva del club italiano, pero su aventura terminó el 14 de julio de 2006 con el escándalo en el que se habían vuelto la Juventus y que acabó con el descenso administrativo y la retirada de los honores conseguidos. Gracias por ver el video.